¡Hola! Soy Kelly. Desde ser pinchado con espinas hasta tentáculos venenosos invisibles que podrían rozar contra ti, aquí hay 10 de las criaturas del océano más peligrosas de las que debes tener cuidado. Número 10. La medusa. Si bien esto a menudo se considera una medusa, la carabela portuguesa en realidad no es una sino unos, ya que está formada por una serie de pólipos que trabajan juntos, conocidos como sifonóforos. Sus tentáculos pueden extenderse hasta 50 metros y son muy venenosos, así que es mejor que no te les acerques. También conocida como el terror flotante, su cuerpo mide entre 13 y 130 centímetros. Por lo general, se encuentran en grupos de aproximadamente mil o más y no tienen medios de movimiento independientes. O bien flotan en las corrientes o atrapan el viento, por lo que debes tener mucho cuidado con las medusas. Nunca saldrán a buscarte a propósito. Su bolsa como pólipo actúa como una vejiga de gas gigante que se encuentra en la parte superior de la colonia, pero se ve exactamente como una bolsa de plástico con cierre hermético, así que ten cuidado si quieres recogerla con tu mano. Los tentáculos son extremadamente venenosos y muy dolorosos si te pican. Su veneno se usa para paralizar a sus presas lo antes posible para que no dañen sus tentáculos mientras luchan. Si te pica, puedes esperar ronchas rojas en la piel, calambres musculares, frecuencia cardíaca elevada y vómitos. El 11 de febrero del 2018, 204 personas en Florida fueron tratadas por picaduras. La medusa no necesita estar viva para sacar un aguijón poderoso. Incluso si se ha lavado en la orilla y parece muerta, aún puede picarte. Incluso un tentáculo cortado puede picarte. La calavera portuguesa flota alrededor del océano Atlántico, así como también en el Índico y en el Pacífico. Así que está atento si estás nadando en esas áreas. Número 9. Pez piedra. Hay 5 especies de pez piedra que se encuentran en todas las regiones costeras de los océanos Índico y Pacífico, incluido el norte de Australia. Este pez de nado lento crece entre 30 y 40 centímetros de largo y puede no parecer muy peligroso, pero el pez piedra es el pez más venenoso del mundo y está equipado con 13 espinas llenas de veneno. Es muy difícil de ver, ya que tiene excelentes habilidades de camuflaje y combina bien con los corales, rocas y plantas acuáticas circundantes. El pez piedra generalmente reserva su veneno para la defensa contra los depredadores y no se esfuerza por atacar a los humanos. También solo liberan veneno cuando se aplica presión sobre sus espinas, lo que significa que un humano solo puede ser picado si accidentalmente pisa uno. Si lo haces, obtendrás una gran inyección de neurotoxinas directamente en tu pie. La mayoría de las personas sobreviven a las picaduras del pez piedra, siempre que busquen tratamiento de emergencia de inmediato. Las picaduras son indescriptiblemente dolorosas y pueden causar insuficiencia cardíaca y muerte si no se tratan. Aplicar agua caliente al sitio de la picadura proporciona un alivio temporal, pero no es una medida que salve vidas. Afortunadamente hay un antiveneno, siempre y cuando lo obtengas a tiempo. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Serpientes de mar. Existen numerosas especies de serpientes marinas y varían en cuán agresivas y venenosas son. Estas serpientes viven en el océano la mayor parte de sus vidas y son más agresivas mientras están en tierra. Tienen una cola parecida a una paleta y necesitan subir a la superficie para respirar aire. Si bien la especie puede ser extremadamente venenosa, es difícil decir cuál sería la más peligrosa. A veces, la serpiente marina de Dubois se llama la serpiente marina más venenosa del mundo y otras veces es la serpiente marina de Belcher. Si bien se rumorea que solo una gota de veneno mata hasta 1.800 personas, es extremadamente difícil de decir, ya que no se han realizado pruebas oficiales en humanos. Cuando las serpientes marinas muerden, generalmente es solo para defenderse, ya que son tímidas y no quieren meterse en problemas. Simplemente no intentes agarrarla y ten cuidado si encuentras una atrapada en una red o algo así e intentes ayudarla. No sabes cuánto veneno puede liberar en una sola mordida. Por otro lado, la serpiente marina con pico o nariz de gancho es responsable de alrededor del 90% de las mordeduras de serpientes. Pero si bien es más agresiva que la serpiente de Dubois, es mucho menos venenosa. Habita en la India y sus islas costeras y alrededor del norte de Australia. Ten en cuenta que las serpientes más mortales no siempre son las más venenosas. Las mordeduras de serpientes marinas son tratadas con antiveneno, que generalmente es administrado por personal de emergencia. Número 7. Medusas de caja. Hay más de 50 especies de medusas de caja que varían en sus niveles de toxicidad. La avispa de mar es la más mortal de todas. Esta criatura altamente venenosa habita en las aguas costeras del norte de Australia, Nueva Guinea, Malasia, Filipinas y Vietnam. Entre los años 1884 y 1996, causó al menos 63 muertes conocidas. Si bien la medusa Irukandji es quizás la más venenosa, la avispa de mar representa una amenaza mayor para los humanos. La avispa de mar puede pesar hasta 2 kilogramos y sus tentáculos miden hasta 3 metros de largo. Los tentáculos están equipados con millones de células explosivas, llamadas nidositos que actúan como dardos microscópicos, liberando veneno extremadamente poderoso al contacto. Según los informes, una sola avispa de mar contiene suficiente veneno para matar a 60 personas. Una picadura de lo que se conoce como la medusa más letal del mundo puede causar un dolor insoportable con sensación de ardor, vómitos, dolores de cabeza, escalofríos, dificultad para respirar, espasmos musculares e incluso puede enviar a la víctima a un paro cardíaco. Sin tratamiento, una persona puede morir en tan solo 2 a 5 minutos. El impacto en el cuerpo es tan grande que las personas se ahogan o mueren de insuficiencia cardíaca antes de llegar a la orilla. Los sobrevivientes han experimentado dolor durante semanas después y tienen cicatrices significativas donde los tentáculos tocaron su piel. Para evitar las picaduras, muchas playas han instalado redes protectoras que ayudan a evitar que las medusas se acerquen demasiado a las personas en el agua. Sin embargo, las picaduras aún ocurren y es difícil saber cuando hay una avispa de mar cerca, porque son grandes, pero de color azul pálido y prácticamente son traslúcidas. Número 6. Pez león. El pez león carnívoro es nativo de los océanos Índico y Pacífico Sur, pero puede prosperar en aguas cálidas o tropicales del océano. Tiene una presencia invasiva en el océano Atlántico, especialmente en el Caribe y en la costa sureste de los Estados Unidos, ya que algunas personas con acuarios se cansaron de ellos y decidieron arrojarlos al océano. Como son tan fuertes y poderosos, los peces nativos no tienen ninguna oportunidad. El pez león no tiene depredadores conocidos y no solo amenaza la vida silvestre, especialmente en las regiones no nativas que habita, sino que también es peligroso para los humanos. Su veneno contiene una neurotoxina extremadamente potente que puede causar dolor debilitante, sudoración, dificultad para respirar, debilidad, desmayos e incluso un paro cardíaco y parálisis. Afortunadamente, la mayoría de las personas no mueren por picaduras de pez león y el dolor desaparece en 12 horas para la mayoría de las víctimas, aunque la gravedad del dolor depende de cuántas de las 18 espinas del pez picaron a la persona y qué tan profundamente. Los expertos recomiendan encarecidamente buscar atención de emergencia de inmediato por una picadura. Si bien muchas personas eligen prescindir de atención clínica, los profesionales pueden asegurarse de que no queden pedazos rotos de la columna vertebral en la herida, aliviar el dolor y tratar otros síntomas antes de que empeoren o tengan consecuencias permanentes, especialmente para aquellos que experimentan reacciones alérgicas al veneno, que puede conducir a un shock anafiláctico. Hecho sorprendente, el pez león ha sido durante mucho tiempo un manjar en varias partes de Asia, y en el año 2012, la Administración Nacional Océanica y Atmosférica comenzó una campaña en los Estados Unidos para combatir las poblaciones invasoras del pez león, sirviéndolas para la cena. No es sorprendente que la campaña se haya visto afectada por una preocupación generalizada sobre la posibilidad de ingerir involuntariamente el veneno de los peces. ¿Pero tú qué piensas, probarías el pez león para la cena? Déjame saberlo en los comentarios. Número 5. Gran tiburón blanco. Si bien los grandes tiburones blancos son muy temidos, ¿realmente están a la altura de su temible reputación? El año pasado, hubo 41 casos de ataques de tiburones no provocados en los Estados Unidos, lo cual es un aumento sobre los 32 casos reportados en el año 2018. Sin embargo, aunque los ataques no provocados aumentaron en los Estados Unidos, parece haber disminuido en el resto del mundo. Los grandes tiburones blancos se encuentran en los océanos del mundo en aguas costeras frías, que son más frecuentes en ciertos lugares, incluidas las costas de California, Hawaii, la península de Baja California de México, Sudáfrica y Australia, solo por nombrar algunas. El gran tiburón blanco es el pez depredador más grande del mundo. También es el más peligroso y dañino para los humanos de todos los tiburones, ya que ataca y mata a más personas que cualquier otra especie. Hay más de 100 ataques de tiburones a humanos anualmente, y entre un tercio y la mitad de ellos son causados por tiburones blancos. Según los investigadores, la mayoría de los ataques no son mortales y son ejemplos de grandes tiburones blancos curiosos que mordisquean a los humanos. El problema de eso es que la mordida es tan grande que después de eso básicamente estamos fritos. Si bien esto no hace que la posibilidad de un ataque parezca menos aterradora, indica que los grandes tiburones blancos no se sienten particularmente atraídos por los humanos como fuente de alimento. Solo tienen 300 dientes y un sentido del olfato excepcional, por lo que tienen una gran ventaja sobre nosotros en el agua. Su presa principal incluye leones marinos, focas, ballenas pequeñas y todo tipo de carroña. Si lo piensas y te colocas en el lugar del tiburón, cuando miras hacia arriba y ves a un surfista en una tabla de surf, ¿cómo crees que se ve? ¡Exacto como una foca! Y eso es lo que ellos ven. Otros tiburones peligrosos son el tiburón toro y el tiburón tigre. Muchas personas culpan a los grandes tiburones blancos por la mayoría de los ataques, pero los tiburones toro también viven en aguas costeras y son mucho más agresivos y territoriales. El problema es que es difícil saber qué tipo de tiburón te está atacando en el calor del momento. El uso de elementos disuasivos que no son perjudiciales para los tiburones es una forma de prevenir los ataques. Por ejemplo, Newport Beach, California está equipado con un sistema de detección de tiburones que ha reducido las probabilidades de que un ser humano sea atacado por uno a uno en 400 millones. Pero cualquiera que ingrese con frecuencia al océano inevitablemente corre el riesgo de ser atacado por un gran tiburón blanco. Mantenerse fuera del agua en las horas de comida de los tiburones, es decir, el anochecer y el amanecer, y alejarse de las desembocaduras de los ríos y canales profundos son solo algunas de las formas en las que las personas pueden evitar los ataques. Si ves un tiburón, quizás la mejor idea es salir del agua y dejarlo en paz. Número 4. Caracol Conus Geographus. Hay 500 especies conocidas de caracol cono, y el caracol Conus Geographus es el más venenoso de todos. Es originario de los arrecifes de la región del Indo-Pacífico. El caracol Conus Geographus tiene un veneno extraordinariamente potente, que está hecho de cientos de toxinas y es capaz de causar parálisis instantánea. Se estima que solo el veneno de un caracol puede matar a 700 humanos. El veneno varía de una especie a otra, pero generalmente es muy complejo, con más de 100.000 compuestos bioactivos diferentes. Estos caracoles atacan con mini arpones, por lo que generalmente son los buceadores quienes sufren las consecuencias al tratar de tomarlos por su aspecto inocente como recuerdos. Al menos 30 muertes han resultado de picaduras de estos caracoles. No hay antiveneno, y el tratamiento principal para las víctimas es simplemente mantenerlas vivas hasta que las toxinas desaparezcan. A pesar de su letalidad, el veneno contiene proteínas que actúan como analgésicos, y son hasta 10.000 veces más efectivas que la morfina, pero sin el potencial de adicción. Su uso aún se encuentra en la etapa de investigación, pero sin duda ha atraído la atención de la comunidad médica, como una droga potencialmente más efectiva y más segura que los opiáceos y los opioides altamente adictivos que usan actualmente en el tratamiento de pacientes con dolor. Número 3. Rayas. Hay muchas especies de rayas que se encuentran en lugares igualmente numerosos. Están presentes en la mayoría de las aguas oceánicas tropicales y templadas de las costas de Australia, África, California, Hawaii y más. Cualquiera que recuerde al cazador de cocodrilos Steve Irwin probablemente recuerda que encontró su final prematuro cuando una raya lo atacó en la costa de Queensland, Australia. El trágico evento debería ser suficiente para que cualquiera se dé cuenta de que las rayas pueden ser increíblemente peligrosas para los humanos. Las picaduras generalmente ocurren en los pies o en las piernas, y son extremadamente dolorosas, pero generalmente no son fatales. Otros síntomas pueden incluir sangrado, hinchazón de la herida o ganglios linfáticos, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, calambres musculares, convulsiones, parálisis, desmayos, frecuencia cardíaca elevada, disminución de la presión arterial y en algunos casos incluso la muerte. Las púas de la cola del animal a veces deben extirparse quirúrgicamente de la piel. Los expertos recomiendan tratamiento médico inmediato en cualquier caso, lo cual es comprensible, dado los posibles síntomas. 2. Erizos flor. Hay innumerables especies de erizos de mar, por lo tanto, entrar en contacto con uno conlleva diversos grados de riesgo. No dejes que su bonito exterior te engañe, las flores son solo pequeñas mandíbulas esperando inyectar veneno. Esta feroz flor fue nombrada el erizo de mar más peligroso por el libro Guinness de los récords mundiales en el año 2014. Las espinas de un erizo de mar están hechas de carbonato de calcio y pueden perforar fácilmente las botas, los trajes de neopreno y la piel de los buceadores y nadadores. Por lo general, las personas resultan heridas al encontrarse accidentalmente con una mientras nadan o recorren aguas poco profundas. Si bien una picadura puede parecer desagradable, la mayoría de las especies de erizos de mar no son peligrosas. En la mayoría de los casos, una picadura es inconveniente e incómoda, pero relativamente inofensiva. Los síntomas generalmente incluyen dolor e hinchazón y, al igual que con la mayoría de las picaduras de criaturas marinas, puede producirse una infección. Las espinas son frágiles y a menudo se rompen dentro de la herida, a veces requiriendo extracción quirúrgica. Sin embargo, los erizos flor son los más venenosos de todos. Tienen mandíbulas diminutas parecidas a flores, llamadas pedicelariae, que contienen una toxina potencialmente letal que causa un dolor similar al de una picadura de medusa. Otros síntomas posibles incluyen dificultad para respirar, debilidad, dificultad para hablar y entumecimiento de los labios, la lengua y los párpados. Como dicta el sentido común, las personas en estas situaciones a menudo buscan tratamiento médico. Después de todo, es mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Número 1. Pulpo de anillos azules. El pulpo de anillos azules incluye cuatro pequeñas especies de pulpo que residen en piscinas de mareas y arrecifes de coral en los océanos Índico y Pacífico, desde Japón hasta Australia. Son muy bonitos, pero no te dejes engañar. Estos anillos azules parpadeantes son una advertencia para ti. Al igual que muchas otras criaturas marinas venenosas, el pulpo de anillos azules tiene una naturaleza relativamente dócil y generalmente solo ataca cuando es provocado. El problema es que, dado a que les gusta esconderse en las piscinas de las mareas, es posible que accidentalmente pises uno. Como son pequeños, en realidad no están dispuestos a atacar, pero si están acorralados, responderán mordiendo con su pico. Es importante que un humano busque tratamiento inmediatamente después de ser mordido por un pulpo de anillos azules, ya que la muerte puede ocurrir en cuestión de minutos, pero a veces es posible que ni siquiera sientas la picadura. El veneno del pulpo contiene una neurotoxina llamada tetradotoxina, que es 1.200 veces más tóxica que el cianuro. La tetradotoxina causa parálisis severa y a menudo parálisis total durante hasta 24 horas, y en cuestión de minutos puede aparecer insuficiencia respiratoria. Las náuseas y la ceguera también son síntomas importantes de la mordedura. La recuperación completa es probable si una víctima sobrevive las primeras 24 horas de ser mordido, pero no se conoce un antídoto. La supervivencia de una víctima de mordedura depende principalmente de la administración de respiración artificial o asistencia respiratoria para mantener viva a la persona hasta que los efectos del veneno hayan desaparecido y la persona pueda volver a respirar por sí misma. Otra criatura que se ha comparado con el pulpo de anillos azules es la extravagante sepia, así que sí, aléjate de ella también. Gracias por ver el video. ¿Sobre qué otras criaturas peligrosas te gustaría aprender? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.